Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Guayana es, aquí estamos con ustedes de nuevo, caiga quien caiga a través de la B94.1, la B94.1, aquí estamos con todos ustedes estaremos trabajando para ustedes con mucho amor, cariño, fue esperando Siquiú Fernández y Guarán, la asistencia de Hendrix González solamente les hablo yo, Ángel Monagas, 12384-6776 Gervis se volvió a quedar dormido, vamos a hacer cuenta señor bueno, estaremos hablando un poquito antes de las 8 de la mañana todavía no tenemos señales de vida en Mararritmo 900 para los amigos que me escuchan nos están saludando Javier López desde México, estamos a través de Periscot estamos a través de Periscot en la cuenta arroba Ángel Monagas le pido a la gente que me sigan por Periscot, necesito que me sigan por Periscot que me sigan por Periscot, ya voy a pedir aquí que me sigan por Periscot a solicitar que me sigan. Bueno mis amigos, hoy es jueves hoy es jueves, hoy es jueves 2 de noviembre hoy es jueves 2 de noviembre 6, 7 minutos, 6, 7 minutos todavía está temprano por si acaso todavía es tempranito todavía es tempranito. Bueno, estaremos por supuesto conversando con ustedes de política, de economía de sucesos de sucesos, estaremos hasta un poquito antes de las 8 de la mañana en Periscot, hasta donde nos deje el internet hasta donde nos deje el internet, porque a veces el internet también te juega el pasado por supuesto en una presentación de Music and Esport Music and Esport en sus tres direcciones, en La Limpia Delicias con Cecilia Costa y en el Centro Comercial Salto Ángel, sobre todo que en Music and Esport están todas las gorras los astros de Houston a pesar de que ya ganaron también tienen su gorra allí las franelas, todas esas cosas estaremos también en nombre de Lámparas Marialas, estaba viendo acá Lámparas Marialas frente al Centro Comercial Indio Mara, estaba viendo acá un juego mira, esto es una belleza este juego de recibo que está acá mirenlo, hay varias cosas bonitas en Lámparas Marialas está allí, para los que me ven por Periscot les estoy mostrando Lámparas Marialas, también estaremos en nombre de la gente de Octilens Urdaneta Octilens Urdaneta ubicado en el La Limpia en la, cerquita del del Cebas de La Limpia ahí está, por supuesto Octilens Urdaneta planta baja del Centro Médico La Limpia segurosybanka.com saludo a la gente de Seguros y Banca tiene información de economía de finanzas y de política y los que quieren una página web personal llamen al 0414-656-9047 se habla inglés, se habla italiano y ahí le dan su presupuesto Induzalca, Industrias Salineras compañía anónima saludos a mi amigo Nemesio Peña por cierto y por supuesto a Francisco Guariti nuestro presidente son más de 150 profesionales identificados con unos principios con unos valores es sal sal para uso industrial para uso alimenticio alimenticio incluso para uso petrolero la sal porque la sal siempre está presente en nuestra vida induzalca.com.b es la página web Epale Fat Food Epale Fat Food oye de verdad que Epale Fat Food se la come con estos productos a esta hora de la mañana alguna gente diría a esta hora de la mañana comerse un tumbarrancho comerse un yo-yo es una cosa de verdad espectacular pero eso lo puede hacer usted en Epale Fat Food no a esta hora de la mañana estamos desde las 6 de la tarde en Epale Fat Food hasta las 12 de la noche para mis amigos del exterior les muestro un poco la gastronomía de Epale Fat Food miren este yo-yo de lomito esto es una cosa espectacular miren este yo-yo de lomito miren este yo-yo de lomito es una cosa espectacular en Epale Fat Food Centro Comercial North Center en la avenida Pol Moreno antes Fuerzas Armadas frente al Colegio Los Robles AgroTet Agropecuaria y Tecnología Compañía Anónima es una agropecuaria en crecimiento atendemos tanto a los animales grandes ganado como a los chiquiticos a las mascoticas y además las promociones que tiene son espectaculares en AgroTet estamos detrás de la medicatura forense en el sector Santa María de Maracaibo detrás de la medicatura forense esa es la avenida 25 joyería la onza de oro en el centro comercial Las Gaviotas local 3 compramos plata ahora oro negociamos relojes de marcas panadería El Rey pan caliente a toda hora nuestro objetivo es satisfacerle panadería El Rey está en los alrededores de todas estas villas que están por el Colegio Rosmini atendiendo a toda esa gente también a la gente del barrio de los pescadores el teotiste de Gallego Rómulo Gallego Rómulo Gallego por cierto me conseguí en estos días un dirigente vecinal que tenía tiempo que no veía Edixo lo conseguí comprando por cierto Condévi constructora del desarrollo vital de Venezuela saludos a se quedó sin nombre George Ferreira mi amigo George Ferreira Condévi es construcción y fabricación en general soldadura electricidad herrería le alquilamos materiales equipos el teléfono para que usted llame a Condévi es 0414 601 3876 0414 601 3876 Condévi atendemos cualquier lugar de Venezuela por cierto cualquier lugar de Venezuela autobaire de la matica ahí está un general 5 estrellas general 5 estrellas el general de la refrigeración Gustavo Arteaga detrás del centro comercial Las Carolinas Hospital Madre Raffo la gran obra del conseñor Gustavo Ocando Llamarte saludos también al doctor Carlos Maldonado el siervo de Dios en Valle Claro en la calle del hambre de Valle Claro está la consulta del doctor Carlos Maldonado ahí tienen poco negocio pero el de él es de atender su salud el doctor Carlos Maldonado aquí nos dan los buenos días Luis Rivas de Nueva Esparta saludo Luis Rivas también les recomiendo al doctor Luis Suárez de la clínica La Sagrada Familia Cardiólogo el doctor Luis Suárez tiene nombre de futbolista pero no juega ni metras por si acaso también saludamos a la doctora Chacín del centro médico La Caridad en Todos Regalado de la Curva de Molina ahí está la doctora Chacín los caramelitos de jengibre siempre los recomiendo son buenos para cólicos diarrea de inapetencia flatulencia náusas amigdalitis asma bronquite inflamación de la garganta ronquera tostoferina disminuye los dolores reumáticos y neutrales eficaz contra la gripe los refiados favorecen la impacturación mejora el flujo sanguíneo elimina el mareo el vértico es un afrodisíaco natural el peluche toma mucho caramelitos de jengibre charles hernández también hoy sube todo 100% si hoy sube todo 100% estaremos por supuesto a través de la siguiente mensajería de texto no voy a atender llamada porque estoy solo no puedo atender llamada el 0412 0412 427000 desde cualquier lugar de venezuela usted nos puede enviar su mensaje 0412 427000 el 0416 769 5701 el 0416 769 5701 mi twitter también puede escribir a mi twitter arroba angelmonaga todo pegado arroba angelmonaga todo pegado así que no hay problema aquí estamos para atenderlos para complacer sus preguntas saludos a mi amigo mi hermano Jesús Castillo también al periodista Dama Sojimene ya de bien dateado ya pendiente allí vamos a leer noticias los titulares de noticia video 1 noticia video 1 dice noticia video 1 hasta hoy hay chance 7600 106 personas inscribieron sus postulaciones para las municipales hoy incluso tienen que llevar el físico de la inscripción hoy se inscriben varios personajes importantes a nivel de la política nacional tomen previsiones trabajos en Pueblo Viejo dejarán sin agua a 4 municipios del Zulia 4 municipios del Zulia en Falcón los que son de Falcón si alguien me está escuchando de Falcón o viendo desde Falcón el que me escriba 0412 427000 el problema del agua corona de rey astros de justos campeón de la serie mundial por primera vez y un venezolano involucrado en ese triunfo que bueno Omar Prieto candidato al del PSUV a la gobernación del Zulia batacazo bueno no era tan batacazo porque en este programa y en este espacio nosotros habíamos hablado de esa situación de la situación de Omar Prieto lo habíamos dicho en sintonía por cierto nuestro amigo Segundo Chirino fíjense que nosotros hacíamos un análisis en nuestra columna de la candidatura de Omar Prieto y se dio el análisis que decíamos en nuestra columna yo creo que fíjense independientemente de cualquier consideración Omar Prieto es un buen candidato evaluemos los candidatos como candidato Omar Prieto es un buen candidato en contraparte va a tener como candidato a Manuel Rosales por cierto ya a las 10 de la mañana se inscribe va a ser una pérdida bien interesante vamos a ver una campaña muy dinámica probablemente agresiva en lo político agresiva en lo político son dos estilos por supuesto de gobernar y la gente tendrá que decidir los abstencionistas tendrán que decidir los radicales tendrán que decidir y bueno hay gente la gente por supuesto de Omar Prieto está muy contenta y evidentemente que la gente de Arias Cárdenas no está tan contenta pero una de las ventajas que tiene el chavismo es su disciplina y eso favorece esta candidatura vamos a ver si nos comunicamos con Segundo Chirino estamos leyendo titulares del diario perdón de Noticias Video 1 en Noticias Video 1 da el titular de Panorama Panorama le da primera plana primera plana a la candidatura de Omar PSV lanza para el Zulia a Omar Prieto y que pasará con Guanipa pregunta Javier López Guanipa decidió no juramentarse Guanipa decidió asumir el papel de la denuncia y eso es respetable también por parte de Guanipa yo no voy a hablar mal de Guanipa porque él tomó una decisión ahora le toca a usted decidir a usted los que apoyaron a Guanipa les toca decidir si no participar o participar cada quien hará su análisis de eso se trata este programa por cierto vamos a tratar de comunicarnos con Segundo Chirino vamos a ver Segundo Chirino es una de las piezas fundamentales de Omar Prieto en todo lo que ha sido su desarrollo político vamos a ver ¿estás allí o Segundo Chirino? Saludo Segundo bájale un poquito de volumen al radio por favor Segundo tu opinión sobre este lanzamiento de Omar Prieto no la tiene fácil es un estado donde el chavismo viene de perder ¿cómo ves tú esta candidatura de tu líder Omar Prieto y por supuesto el líder del chavismo? ¿cómo ves tú esta candidatura de tu líder Omar Prieto va a realizar los grandes sectores de la revolución pero también los sectores independientes ¿ok? y por supuesto si de Pablo escuchamos para organizar los sectores de la revolución tiene que estar aquí y en los sectores de la revolución ahora empezamos a viajar y se 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 ... en la calle, como vamos allá, y con un nuevo programa de toda la campaña, ellos se venían a llamar a hacer la batalla de las personas, cuando una parada de ellas, cuando un gobierno oficialmente, que se busca por América, que va a ser el problema, de prototipos de gasolina, y en su agua, a la gente, a la gente, no, 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 no. Segundo, ¿a qué hora se inscribe Omar Prieto hoy? Una pregunta, ¿quién va a ser el jefe de campaña? Una pregunta, una pregunta vendrá mucha, pero una pregunta para que me respondan si puede, Segundo Chirino, claro, apenas está empezando esto. ¿Por qué con Omar Prieto tú dices que sí se va a rescatar la seguridad, se va a evitar el bachaqueo si venimos de un gobierno chavista, de la Fuerza Armada? ¿Por qué con Omar Prieto sí y con Arias no se logró? Pregunto. ¡Mucho! Bueno, vamos a ver, realmente, la policía, el jefe, el jefe de la Fuerza Armada, a él, de cómo, el jefe, es un cómpit del jefe de la Fuerza Armada, transmitido de su negocio, se publicaba en un gobierno, y que ahora la tabla, prácticamente, por ellos les faltan a la policía de la Fuerza Armada, y que es la publicación, a hacer tres luces de la fuente de la Fuerza Armada, que no debe ser. Ahora, que él no ha dado trabajo, a él hay un ataque de cubajero, a él, a él, si no hay algo que se va a hacer, que es una política de gobierno sobre toda la política extranjera, y eso es un hecho más que lo es que no nos gusta, no nos va a venir a comer en esta parte, y si nos dice por todos los tipos de la comunidad extranjera, va a dejar de ser una condición, que es lo que, y tengo que sentir que para los cuartos de esta era, a paso de cerrar este marido, que es lo que nos dice, 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 que es lo que nos dice. Muchísimas gracias Segundo Chirino, miembro del comando de campaña del virtual, ya el candidato, no virtual, perdón, ya el candidato Omar Prieto Fernández, candidato del PSUV, lo dice el diario Panorama, Un Nuevo Tiempo, dice aquí, debatía la postulación de Manuel Rosales, no, Manuel Rosales es el candidato del Nuevo Tiempo, a las 10 de la mañana se inscribe, seguimos leyendo titulares, y esto va a seguir siendo noticia, fíjese que en Valencia, tengo entendido que en Valencia, el ex candidato a gobernador, Alejandro Feo, se inscribió en Aguanagua, tengo entendido también, que en otros municipios ocurrió lo mismo, solamente en el caso del Zulia Gobernación, por la situación de Juan Pablo Juanipa, en el alcalde de Chacao, también se inscribió, en el Atillo también gente, o sea, se está dando un fenómeno, que las plataformas de Voluntad Popular, de PJ, etc., la están dejando sus dirigentes, y están buscando las plataformas que les permitan opcionar, en San Francisco, tengo entendido, no confirmado, que en San Francisco, se va a inscribir Gustavo Fernández, para la alcaldía de San Francisco, no lo tengo confirmado, no lo tengo confirmado, también está aspirando José Luis Pirela, por parte de la oposición, Virgen Arrieta del PSUV, es el candidato en San Francisco, en Maracaibo, el nuevo tiempo, aún no termina de deshojar la margarita, y en Maracaibo, estaba también la opción independiente de Carlos Alaimo, hoy a las 7 de la mañana, va a estar con nosotros conversando Carlos Alaimo, el diario 2001, que es uno de los temas que más interesa a la gente, el ingreso mínimo, 456.507 bolos, dice el diario 2001, lo puede leer en Noticias Video 1, esto es, sin lugar a dudas, mis queridos amigos, un espaldarazo en la inflación, yo no sé por qué el presidente dice, que va a combatir la inflación, también lo trae en últimas noticias, aumentando el salario, el problema es que el aumento de salario, no resuelve el problema de la inflación, no acaba con la inflación, porque ese aumento de sueldo, implica que los costos, sobre todo de bienes y servicios, aumentan, y quien recibe el traslado final, el que paga los productos, y en un país, donde ya no somos productores, donde ya no generamos riqueza, empezando por la petrolera, que ha bajado el barril de petróleo de precios, a pesar de que ha mejorado en los últimos días, y ha bajado la producción petrolera, la inflación es un fenómeno, que los aumentos de sueldo, solo aumentan la inflación, de hecho, hoy, lo vimos desde el viernes, pero hoy ya formalmente, todo amaneció, absolutamente más caro, el gobierno dice que hace operativos, 6 y 27 minutos, el gobierno dice que hace operativos, para combatir la inflación, esos controles que hace el gobierno, primero son, entre comillas, controles, porque hay unas mafias, de estos que hacen, de estos que especulan, que tienen un componente militar, que tienen un componente gubernamental, de funcionarios del gobierno, y contra ellos no hay ley, me explico, el que vende pollo, no puede vender el pollo barato, si lo está comprando caro, es imposible que lo venda barato, ahora, sentarse en las empresas, expropiarlas, amenazarlas, lo que aumenta es la escasez, la otra salida que encontró este gobierno, es traer mercancía de Colombia, pero entonces, la mercancía que está llegando de Colombia, el kilo de arroz estaba en 23, va a llegar a 46 mil bolívares, el kilo de arroz, esto es en Margarita, en Maracaibo también, entonces, lo van a traer de Colombia, pero evidentemente, que se está disparando mucho más el dólar, por la inseguridad, por la desconfianza, yo sigo creyendo, que el problema económico, ha sido el gran problema, que no han resuelto, el componente de seguridad, a pesar de lo que dice mi amigo Henry, que no ha llegado, el componente de inseguridad, tiene un gran componente, que tiene que ver con el tema económico, que tiene que ver con el tema económico, y lamentablemente, ¿por qué? porque, lo que gana un policía, no le da para vivir, y ahí estoy diciendo todo, lo que gana un guardia nacional, no le da para vivir, y por eso usted ve, como la gasolina, se la siguen llevando a Colombia, y los niveles de inseguridad, son altísimos, en toda la ciudad, amén del problema económico, dice el informador de Barquisimeto, gobierno oficializa, quinto aumento del año, y al remate, la mejor demostración, de esta crisis económica, es el billete que sacó ahora el presidente, de 100 mil bolívares, imagínense ustedes, un billete, de 100 mil bolívares, esto es una cosa, terrible lo que estamos viviendo, los venezolanos, hoy los productos, amanecieron mucho más costosos, mucho más caros, la copla mañanera de hoy, dedicada al hectáreo Villalobos, que en estos días cumplió año, la copla mañanera de hoy, de Oscar Oliva, el régimen mandará a meter presos, a todos los abstencionistas, olvidándose de que el comandante, fue su gran protagonista, y si eso fue bueno antes, por qué va a ser malo ahorita, dice Oscar Oliva, si hay un grupo de venezolanos, el presidente ayer, amenazó a los partidos, que no van en este proceso, especialmente Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, con inhabilitarlos como partido, es decir, como tarjeta, para el año que viene, cuarto día de paro de transporte, en Margarita, y de paso no hay gasolina, en Maracaibo tampoco, las grandes colas, para la gasolina, siguen a la orden del día, y la respuesta es, que la gasolina se la están llevando, a Colombia, Saludos nos está enviando también, en esta área, buenos días Ángel, por favor repite el cronograma, de pago de pensión, bueno más adelante, lo vamos a repetir, por Rosales no, dice acá, por Rosales, ah no dice, por Rosales, no por ese, no voy a leer improperios, en contra de ningún candidato, sea Omar Prieto, sea Manuel Rosales, y le está culpando, bueno de verdad, en este momento, el hecho de no haberse juramentado, Juan Pablo Manispa, pudiera tener mayor repercusión, vista la candidatura, para los abstencionistas, y los radicales, vista la candidatura, de Omar Prieto, aunque Segundo Chirino, nos acaba de decir, que muchos opositores, van a votar por Omar Prieto, vamos a ver, cuáles serán esos opositores, buenos días María Rojas, hasta cuando vas, a entrevistar ese señor, en tu programa, será que más nadie, quiere ir a tu programa, ese apoyó a Juan Ispa, y hasta cuando, bueno, lo vamos a entrevistar, primero, las entrevistas, las decido yo, y las decide él, empezando por allí, María Rojas, por cierto, siempre usas un lenguaje, muy vulgar, muy fuerte, por eso te leo poco, este programa, viene el que quiere, y evidentemente, que Carlos Alaimo, quiere venir, y además, es candidato, en Maracaibo, independiente, y por eso tiene una tribuna, en este programa, a este programa, está invitado Omar Prieto, está invitado, todo el que quiera venir, por si acaso, Luisa Fortul, nos saluda, saludo Luisa, buen día, ese maravilloso, sueldo, se va más nada, en arroz, harina, pan y azúcar, creo que te pasaste, te pasaste, no te va a alcanzar, para comprar, 20 panes, para comprar, un paquete de arroz, para comprar, un kilo de azúcar, y los pasajes, no, 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 no creo, no creo, que ese, ese aumento, alcance, alcance, para tanto, por si acaso, aquí, nos escribe, por cierto, nos está escribiendo, Maguan, nos están enviando, una invitación, la inscripción, de nuestro candidato, a la gobernación del Zulia, economista Omar Prieto, este jueves, 2 de noviembre, a las 2 de la tarde, en el milagro, el eslogan de Omar, vamos todos, con Omar, Omar, gobernador, es el eslogan, de Omar Prieto, y bueno, eso va a ser, eso se va a realizar, el día de hoy, a las 10 la de Rosales, a las 2, la de Omar Prieto, repito, esta va a ser una campaña, interesante, esto va a ser una campaña, escucharemos la propuesta, de ambos dos, hable abstención, y abstencionario, please, bueno, yo creo, que la abstención, es un fenómeno, 6, 33 minutos, la abstención, es un fenómeno, eterno, siempre ha habido abstención, si se quiere, en Venezuela, la abstención, ha sido mucho menor, a muchísimos países, la abstención, siempre ha existido, el abstencionista, lo que debe preguntarse, es para que sirve, mi abstención, para que sirve, que yo no vote, que he logrado, yo, al no votar, se me presentan, las oportunidades, de decidir, y no las utilizo, mi razonamiento, que ha aportado, en lo concreto, en lo lógico, yo creo, que esa es la gran pregunta, que tiene que hacerse, el abstencionista, abstencionista, el abstencionista, suele decir, todos los políticos, son iguales, y eso no es verdad, ahora, lo que si es verdad, es que en el sector político, hay buenos, y hay malos, saludos a Zuliana, desde Tampa, Florida, hay buenos, y hay malos, hay corruptos, y hay ineficientes, pero yo le hago esto, una pregunta, y esto, me acuerdo mucho, de mi amigo, Néstor Rincón, que siempre habla de planes, que me preocupa a mí, que haya aspirantes, a gobernador, alcalde, que no tengan un plan, yo creo, que el país está como está, y en eso coincido con Néstor, no coincido en otras cosas, en que, realmente, los que aspiran, cuando llegan al poder, no saben que hacer, y cuando aprenden a hacer, ya tienen que irse del poder, entonces, que es lo importante, que usted, como elector, exija, programas, propuestas, pero, realizables, no, no propuestas, que diga, eh, voy a acabar con la inseguridad, claro, eso no es, eso no es un plan, eso es una idea, eso es un deseo, que tenemos todos, la, la, la observación sería, usted va a Medellín, y usted ve lo que ha pasado en Medellín, Colombia, como ha mejorado su situación, como cambió esa ciudad, usted va a Perú, y ve como ese país ha mejorado, usted va, a Chile, y ve como ese país ha mejorado, usted va a Costa Rica, y ve como ese país ha mejorado, usted va a Panamá, fíjate, Panamá que es un pueblo, perdón, por la expresión que voy a usar, un pueblo miserable, que no tiene nada, que no tiene historia, que no tiene cultura, que no tiene nada, fue el, 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 vamos a decir, el, el burdel de los gringos, durante muchísimos años, y ahí está Panamá, desarrollándose, Costa Rica, que también es un país pobre, comparado con Venezuela, entonces, por qué ellos han podido, y nosotros dos, Singapur, que es una isla chiquitica, uno de los, miembros, de lo que llaman, el tigre asiático, de los cinco países, el tigre asiático, y cómo se ha desarrollado, Singapur, el mismo Japón, después de la guerra, después del tsunami, en Japón, usted va a Japón, y no hay basura en la calle, no hay basura, y no hay contenedores de basura, el japonés, se lleva la basura a sus casas, fíjese esa cultura, todo el mundo es amable, todo el mundo le explica, el nivel de desarrollo es altísimo, por qué otros países, lo han hecho, y nosotros no, es que nosotros, somos más brutos, que esos países, es que nosotros, estamos por debajo, de esos países, pregunto, pregunto yo, no, sencillamente, hay que despertar, ese espíritu, que tenemos todos, y que se apodere, de toda una nación, sobran, sobran los ejemplos, por cierto, los quiero invitar, al stand de Corpo Zulia, perdón, de Exposulia, de la B94, presente allí, en el stand de Exposulia, buenos días, mi ángel hermoso, que esta me está oyendo por radio, que tengas un feliz día, con la bendición, de la chinita, Lilibet Aguirre, me dice, mua, gracias, Lilibet, buen día, dónde es que, hace eso, controle, por qué no se meten, para las purgas, que le tienen, el miedo a las purgas, dice él, buen día, Monagas, en Atico, por arriba, por el barrio, el progreso, se fue la luz a las 9 de la noche, todavía no ha llegado, Regulo Colina, Omar Prieto, sería bueno, si viene al programa, en alguna oportunidad, no sé si Omar Prieto, venga a este programa, a Omar Prieto, y a Manuel Rosales, Manuel Rosales, vino a este programa, por si acaso, pero a Omar Prieto, le invitamos a este programa, y también a la pata del colibrí, el problema, es que hay muchos candidatos, que les gusta ir a los programas, solamente, para que le digan, qué bonitos ojos tiene, debajo de esa docera, eh, por ejemplo, el tema eléctrico, va a cambiar eso, por qué con Omar Prieto, va a cambiar, cómo creer que con Omar Prieto, la pregunta que yo le hice a Segundo Chirino, va a mejorar la seguridad, va a mejorar el tema eléctrico, dice acá, el problema, es que le dan prioridad a los políticos, en vez de priorizar lo económico, ciertamente, pero lo económico, tiene un componente político, tiene que ver con confianza, generar confianza, lo que le ha pasado a la isla de Margarita, en la Secretaría de Infraestructura, están despidiendo al personal, bueno, esto no, Carlos, no lo voy, no me voy a hacer parte de esto, porque entonces, hay que demostrar con pruebas esta situación, mi querido amigo, eh, vamos a esperar que las cosas evolucionen, yo conozco a Jairo, yo lo voy a decir así claro y raspado, Jairo Ramírez es un hombre serio, Jairo Ramírez es un hombre serio, y uno de los mejores funcionarios que yo he conocido, es más, yo me atrevo a decir esto, yo me atrevo a decir esto, si yo fuera Omar Prieto, o fuera Manuel Rosales, y yo dejo a Jairo en el gabinete, un hombre eficiente, yo sé que él no lo va a aceptar, porque él tiene un compromiso con Arias, pero, para que seamos, yo tengo que ser honesto con ustedes, no todos los chavistas son malos, ni todos los opositores son buenos, y viceversa, no todos los opositores son malos, y todos los chavistas son buenos, eso yo no, yo no creo en ese modelo del país, hay funcionarios chavistas buenos, hay funcionarios chavistas corruptos, hay funcionarios de oposición buenos, y hay funcionarios de oposición corruptos, los partidos que no van a los municipales, apuesto que el CNE para las presidenciales, les va a decir que tienen que revalidar, no, ni siquiera van a poder revalidar, van a estar inhabilitados, según lo que dijo el presidente Nicolás, pero es que hay una cosa, que yo le pregunto, a estos partidos PJ, o sea, ellos no van a participar en las municipales, y dan una serie de razones, por cierto, ayer estuvieron acá una serie de dirigentes, de PJ, de BP, y prácticamente, tuvo muy frío el acto, no tuvo ninguna repercusión, es para que le pongan oído a la gente, lo que está pensando la gente, no voy a participar en las municipales, pero en las presidenciales, sí, eso yo todavía, no, el razonamiento no me cuaja, porque, si algo preocupa a este gobierno, es ganar las presidenciales, si algo preocupa a este gobierno, ustedes creen que va a haber, un cambio en el CNE, del pasado, con el CNE de ahora, pregunto yo, si lo que le preocupa precisamente a Nicolás, es la presidencia, es el nivel presidencial, entonces, a mí no me queda claro, dejar atrás, dejar de un lado las ciudades, dejar de un lado los dirigentes municipales, dejar de un lado los problemas locales, que son los problemas que le interesan de verdad a la gente, para irse a las presidenciales, entonces ahora quieren hacer una elección, para un nuevo líder, quienes han destruido la mesa de la unidad, no son esas posiciones caprichosas, de decidir participar sin consultar, o de decidir no participar sin consultar, eso es un análisis que tenemos que hacer, en esto de, votar, o no, tenemos a María García, tenemos a María García en línea, adelante María García, y es Andi Morana, que me venía, y todos sabemos, oyentes de la memoria, que tenemos que continuar con más información, a través del programa, Caiga, que caiga, algunas personas, están viendo afectadas, en la comunidad actualista, del norte, barroquio, con Sobasti, Orlando Montales, quien es, representante de esta comunidad, de fiesta, y son muchas experiencias que presenta, esta zona de la ciudad de Bacá, donde hacen un llamado, para que tomen cartas, en el asunto, esto, a propósito, de las campañas, que se están llevando a cabo, en nuestra localidad, donde, representantes de estas zonas, que son afectadas, por la lluvia, y otras carencias, como la inseguridad, piden, a los nuevos gobernantes, que tomen cartas, en el asunto, en materia comunitaria, vamos a escuchar, parte de sus declaraciones. detrás, de lo que llamamos, del norte, brisa del norte, ¿verdad?, nuestra comunidad, vea, vea, pero tiene muchas carencias, demasiadas carencias, uno de los grandes problemas, que tenemos, acá en Las Vegas, que está soltando las dosas, se está abriendo por los costados, nuestros vecinos están preocupados, porque ya, ya cuenta temporadas de lluvias, se les puede ir a dar sus casas, tenemos un sector, de lo que llamamos, el sector rural, la grisa del norte, que ellos, se escunden mucho de agua, cada vez que, este, presenta la lluvia, se ve, hay que tener en cuenta, nuestras comunidades, este, se desnudan las casas, bien, suelo roto, también estamos presentando, un problema del servicio eléctrico, como a Pablo, que está causando, que está quemando el barato, en el ritmo hacia el responsable, de los clientes, de los antecedentes, que se queman, eh, también tenemos un problema, con las viviendas, las viviendas que fueron asignadas, por el gobierno, llámese por el metro, llámese por la operación, llámese por la agravicio de vivienda, que hay, tenemos 20 viviendas, que apenas hicieron las cosas, otros, levantaron los vecinos, por ahí quedó, y el tiempo, en el que ya se ponen, la admisión a la, la familia, está esperando, que les concluya su casa, aparte de eso, la más agonía, que nosotros vivimos, fueron las elecciones, el 15 de octubre, que obligaron a estas personas, a salir a apuntar, porque si no, no les terminaban de ser la casa, y yo les digo a ellos, ¿cuánto tiempo está esperando, para que termine su casa? y todavía, se dejaron manipular, por esta situación, que estamos viviendo, por eso es que, queremos hacer un llamado, a este gobierno, nosotros, tenemos una población, aproximado, aproximado, de nueve mil personas. Lo que hemos escuchado, el presidente, de las declaraciones, en Irina, de Orlando Montalde, quien es representante, de la comunidad, Luis del Norte, de Panorquia, y de Alfonso Baje, haciendo un llamado, a las autoridades competentes, para que tomen cartas, en el asunto, en cuanto a las carencias, que presentan, en esta zona, de la ciudad, de Maracay, ¿cuántas informaciones, también, retornamos, a los segundos, del programa, caída, que caída, a través de la ley, nuevo, para que, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, no va a haber Chacón, de candidato, no va, va una, otra persona, creo que familia, de Noelí, Pocaterra, Ángela, Ángela, otro nombre, me dieron el nombre, de una mujer, para el caso, de Guajira, parece, que va a ser ratificado, no sabemos, el peluche, como candidato, alcalde, de la isla, estaban estudiando, esa situación, eh, y, bueno, aquí está la gente, de los círculos bolivarianos, poniéndose al día, con, eh, Omar Prieto, el líder del sur, y a Manuel Rosales, nos está escribiendo acá, eh, iniciará la estación de servicio, del sector Santa Rosa de Agua, eh, que encabezará al próximo gobernador, hasta el CNA, o desde, va a caminar, Manuel Rosales, bueno, eh, a Manuel le gusta caminar, a Manuel le gusta caminar, vamos a ver, José Pernilla, en sintonía, saludos, José Pernilla, ya debe estar por la décima, quinta vuelta, Kelly Altuve nos dice, buenos días, Angel, al fin volvió a escucharse la emisora, activada, con caiga quien caiga, pero es que la emisora estaba activada, disculpenme, eh, me dice acá, Camargo, yo te dije que era Omar, dice, bueno, muchos decían muchas cosas, otros decían otras cosas, eh, lo cierto es que la decisión fue traumática, hablan de si ya, y si ya son todos, eh, de que hubo problemas para tomar la decisión en el caso, eh, de entre Omar Prieto y, 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 y alias Cárdenas, parece que la cosa no fue tan, tan, tan buena como tú dices, eh, María Gabriela Rondón nos está escribiendo por el Twitter, eh, eh, aquella Evelyn Ruer, también, eh, Eduardo Prieto, eh, la gente de resistencia también nos está escribiendo acá, eh, bueno, hoy, va a estar con nosotros Carlos Alaimo a las 7 de la mañana, eh, le estoy informando a la gente, eh, eh, Marco Ramios también nos escribe, eh, hay gente que empieza, que empieza también los, no se llaman los laboratorios en guerra sucia contra Rosales y contra Omar Prieto, eso es normal también que ocurra en todas estas situaciones, no, por si acaso, eh, nosotros tratamos de no darle cabida a la guerra sucia y a los improperios, no a la crítica, eh, eh, bueno, aquí hay un improperio en contra del presidente, eh, tampoco lo puedo leer, buen día señores, estaba a punto de no votar por el capricho de Juanipa, pero llegó la hora del patrón de los patrones, Manuelito, cuenta con mi familia, Alfredo Ruiz, oye, yo conozco a Alfredo Ruiz, él escribe mucho este programa, es de allá de Santa Rosa, el patrón de los patrones, dice él, bueno, porque también a un sector de la oposición se le plantea la situación, si no vota, eh, gana más fácil Omar Prieto, ¿no? Ahora, eh, Omar Prieto tiene, por supuesto, eh, gestión que mostrar, buena o mala, tiene una gestión que mostrar, una parte donde usted, eh, puede evaluar la situación de, de lo que ha sido la gestión de Omar Prieto en San Francisco, sigo leyendo muchos mensajes de texto, miren que estoy solo, seis cuarenta y ocho minutos, buenos días en Cabima, toda la dirigencia de Acción Democrática, estamos apoyando a Hernán Alemán, para la alcaldía, Hernán Alemán va para la alcaldía, y dice acá que Jorge Palenzuela, que está apoyando a Rosales a la gobernación, y Hernán Alemán, eh, para la alcaldía, por si acaso, ¿no? Eh, dice acá otro mensaje, estoy full de mensaje, eh, ya va, pero es que me entra, estoy leyendo uno y entra otro, ganas más, votando que quedándote en la casa, dice Rafael Lugo, eh, quiénes son los candidatos del PSUV, de la MUD a la alcaldía de Maracaibo, no se sabe, pudiera ir el nuevo tiempo en un pacto con Alaimo, pudiera ir el nuevo tiempo con su propio candidato, sea Juan Carlos Fernández, sea Eliseo Fermín, sea Carlos Faría, creo que eso no estaba definido, por lo menos yo no manejo esa información. Buenos días, Monaga, aquí en la UNED, sin agua, desde hace 15 días, ya viene Omar Prieto a resolver el problema del agua en Maracaibo, ya viene Omar Prieto a resolver el problema de los apagones, con Omar Prieto no va a haber apagones, no se te va a ir el agua, vas a tener agua abundante, vas a tener seguridad. Bueno, así dijo Segundo Chirino. Por Santa Fe, Mavieja, Los Cortijos, Mano de Dios, San Felipe, 123, la avenida 40, Coromotico y el kilómetro 4, está llena de basura, yo soy Pedro y da su cédula 1399 0070, y vivo en negro primero. ¡Salvación! ¡Salvación! ¡Buenos días! ¿Cómo es que Omar Prieto es el candidato a la gobernación y no podía repetir en la alcaldía porque perdió, según Pedro Carreño? ¿Cómo es eso? Bueno, para mí es mejor porque le voy a Rosales, por vamos a ganar María Villalobos. ¡Buenos días! Llegó el papá de los helados en el Zulia, Manuel Rosales, dice acá otra persona. Vamos a demostrarle a estos supuestos dirigentes centralistas que Caracas no es Venezuela, opositor vota por el Zulia. Tú sabes que ese es mi logro, Caracas no es Venezuela. Caracas no es Venezuela. Y yo lo que lamento es que en la mesa de la unidad, lo que queda de ella, si es que ella va a desaparecer, aquí como dice Jesús Castillo, puede haber una nueva oposición donde esté incluido Manuel Rosales y otros que decidieron dar el paso. No es un paso fácil, no es un paso fácil, un paso duro, duro, pero de verdad que no comparto algunos principios de estos que decidieron sin consultar, incluso en el caso de además grave, porque los comités ejecutivos seccionales dijeron que sí y en Caracas dijeron que no. ¡Buenos días, Moisés González! Yo votaré por Omar Prieto porque ha tenido seguridad en San Francisco y ha sido un buen gerente y no permitió guarimba en San Francisco. Buenos días, Ángel. Por favor, repita el coro, pero lo voy a leer después. Buenos días, que hay de cierto de un rumor que se corrió ayer aquí en el Estado, Lara, que Maduro va a eliminar las transferencias y las tarjetas. No, eso no, eso no es verdad. Bien, sigo con mensajería de texto. ¡Votar o no votar! Hoy va a estar también en la calle Arnaldo Piña con el tema de votar o no votar. En Lagunillas el candidato va a ser Mervin Méndez. Seis cincuenta y dos minutos, seis cincuenta y dos minutos. Estamos a punto del corte. Estamos a punto del corte. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Es así, caigan y caigan. Aquí cae la oposición y también cae el gobierno. ¿Por qué Manuel Rosales se lanza? Bueno, Manuel Rosales se lanza a la gobernación, interpreto yo, entiendo yo, porque había la oportunidad. Y era muy simple. Si Manuel Rosales no se lanza ante la no juramentación de Guanispa, Guanispa tuvo válidas razones para no juramentarse, era más fácil para Omar Prieto. De todas maneras, usted tiene que decidir. Los titulares de bien dateados, los titulares de bien dateados, la FARC lanza candidatura de Timochenko para la presidencia de Colombia. El chavismo en Colombia. Maduro anunció aumento del 30% al salario mínimo. Manuel Rosales se postuló a la gobernación. Diosdado Cabello, Omar Prieto será el candidato a la gobernación del Zulia. Maduro pasa por encima del CNE y anuncia el 10 de diciembre como fecha de las elecciones. Ya el CNE había dicho que era el 10 de diciembre, solamente que había gente que decía que las podía suspender las elecciones. Maduro amenazó con inhabilitar tarjeta de los partidos políticos que no participen en comicios. Lo dice bien dateado. Primero justicia y voluntad por popular conformarán una oposición coherente. Pero cómo van a conformar una oposición coherente primero justicia y voluntad popular si ustedes son los incoherentes, señores. Perdonen que se lo diga, pero usted caiga quien caiga. Ustedes le dijeron a la gente, tuvieron a las cuatro meses a la gente protestando, guarimbiando, más de 125 muertos y así decidieron ir a elecciones de gobernador sin consultar a los muertos, sin consultar a la familia de los muertos. Eso fue o no incoherencia. Y entonces, después como no ganan las gobernaciones, otra vez sin consultar a la gente, dice Caprile, no vamos, la vía electoral no es la vía. Ahora, Caprile dice que la vía electoral no es la vía y es válido, pero no es la vía ahora, pero sí es la vía presidencial. Que alguien me diga. Vamos al corte, señores. Vamos al corte. 6.54 minutos al regreso del corte. Importantes anuncios comerciales para todos ustedes. Un minutico que tengo acá, fíjense, en mi columna del martes. Yo le decía, sobre Omar Prieto, no obstante una piedra en el camino, sería Omar Prieto, quien en una jugada de última hora, pudiera ser abanderado del PSV. Sería una lucha de titanes. Omar Prieto, siempre lo digo, no es el más radical del chavismo, pero sí el que le genera mayor valor a la dirigencia. Habría que esperar. A mi juicio, Omar Prieto, esto lo dije yo en columna, puede ser que usted no esté de acuerdo. A mi juicio, Omar Prieto es la versión chavista de Manuel Rosales. Máquinas de hacer política. Cuando es su pellejo, el que peligra. Vamos a ver una campaña intensa. Manuel Rosales sale a devorar, a demostrar que por algo ha gobernado en el sur y el nuevo tiempo 22 años. Omar Prieto sale a demostrar que por algo ha ganado dos veces y es una referencia del chavismo. Vamos a ver una lucha de titanes. Hay quienes dicen, no me lanzo. Hay quienes dicen, no vote. Hay quienes dicen, son traidores los que se lanzaron. Hay quienes dicen, votar es hacerle el juego al gobierno. Bueno, votar o no votar. Ese es el dilema, aparte del problema económico. Vamos al corte y regresamos. ¿You hear me? They're...